Y este es un dato muy importante para garantizar la tranquilidad durante estos días. De grandes multitudes, autoridades de la Alcaldía de San Salvador y de la Policía Nacional Civil dieron a conocer el dispositivo de seguridad que se desplegará durante las fiestas agostinas. En el caso de la PNC, son 1.100 los elementos de las distintas unidades asignados para este plan, acompañados de los agentes municipales. A las medidas de prevención y reacción se han sumado efectivos de la Fuerza Armada. Diferentes desfiles que se estarán llevando a cabo y naturalmente las procesiones que son la parte medular de las celebraciones en honor a nuestro santo patrón. Estaremos poniendo nuestro mayor esfuerzo y tenemos como ayuda la veda que se está instalando por 60 días. Quiere decir que en estas áreas donde se estarán realizando las festividades queda totalmente prohibida la aportación a la circulación de armas de fuego. Aún con los documentos en regla, pues la veda establece que no se puede circular con armas de fuego en estas áreas que están sometidas a esta legislación.